El jefe de la tribu, Roman Reigns, regresa hoy a SmackDown y confronta a Solo Shokoa. Solo Shokoa y Roman Reigns se van a ver las caras. Esto va a ser un momento cine para la WWE y para los fanáticos porque todo el mundo ha estado esperando el regreso del más grande de todos los tiempos, Roman Reigns. Y tú sabes, Solo Shokoa ha hablado de una manera muy mal de Roman Reigns y hoy debe ser una reunión entre familia para poner todas las cartas en la mesa y hablar de los problemas y la diferencia que hay entre Roman Reigns y Solo Shokoa. Hoy debería de ser un show donde Roman Reigns abraza a su familia y lo perdona a todos. Roman Reigns va a perdonar a todos los primos de ellos que le han faltado el respeto o han dicho lo que han dicho. Roman Reigns deja todo eso en el pasado porque sabe que la familia es más importante. Sí, señores, el jefe tribal rumbo a SummerSlam 3 de agosto. Solo Shokoa tiene un combate también este 3 de agosto contra Cody Rose. Ponenle tu like, castigua la campana por el campeonato indiscutible. ¿Y qué te opinas, señores? ¿Debería el jefe tribal perdonar a sus primos? Y darle un abrazo. ¿Qué te opinas sobre eso? ¿Debería Roman Reigns hacer eso? ¿O tú no estás de acuerdo de que Roman Reigns haga nada? Que no haga nada de eso. Comenta, suscríbete. Mi nombre es Señor Latino. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.